Buenas noches amigos, llegó el día, domingo primero de mayo, Día del Trabajador y el predio de Lericho nos espera para compartir, disfrutar, la verdad que va a estar espectacular. Ya están llegando los jinetes, nosotros nos estamos yendo para allá. Locro gratis, asado a la estaca, bailanta toda la tarde, toda la noche, no sé. Yo no sé ni qué hora va a venir, pero va a estar buenísimo, así que te esperamos para allá. Al sur de Goya, acá después de la estación de servicio, unos 300 metros a la derecha, ahí doblada, entras, te vas a divertir. Marco Ojeda te espera. Y va agrizando la agrupación Los Tordillos de Álamos. ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Qué orgullo ser bien correntino. Y la patrona, la dueña de la agrupación sigue atrás. Ya estamos en el predio El Relincho de la agrupación Itatí, de allá del paraje Álamos. Los muchachos están preparados, esperando, así que para que vayan viendo y vayan viniendo a sumarse, a compartir el Día del Trabajador acá en el predio El Relincho. Bueno, acá ya estamos con la agrupación Renacer de Paraje Porvenir. Ya se están preparando los muchachos, ya están todos anotaditos ya, así que buen día, buen día. Feliz Día del Trabajador para todos. Bueno, acá ya está la agrupación San Antonio. Acá cerquita, paraje San Antonio. Y a los muchachos, ¿cómo están? Buen día. Feliz Día del Trabajador. Ahí ya para que vayan viendo y que se vayan sumando acá al predio El Relincho, los muchachos. Bueno, acá estamos con el señor Ruggeri, también ella vino acá al paraje El Sorzalito a acompañar también a estas agrupaciones que se van a ser presentes en predio El Relincho. Buen día. Feliz Día del Trabajador, chamigo. Bueno, acá estamos con la agrupación Puerto Boca. Se hizo 15 kilómetros más o menos para venir a compartir acá en predio El Relincho, así que feliz Día del Trabajador a los muchachos, porque ahí sí que trabajan, de todas las zonas. Buen día, buen día, buen día a todos. Acá ya está presente la agrupación de votos de los Auchohibes, del amigo Ucelato y compañía, que vinieron un poquito, pero están acompañando, como siempre, todo esto que sea tradicionalista. Buen día, feliz Día del Trabajador para los muchachos. Acá estamos con la agrupación Santa Catalina de Carolina, homenajeando al amigo Silvero, que no está, que era un fiel representante de la agrupación tradicionalista en todos los lugares. Saludos, muchachos, a lo alto para don Silvero y feliz Día del Trabajador para ustedes. Estamos con la agrupación Los Tordillos de Granja Melia. Buen día, muchachos, ¿cómo están? Buen día, buen día. Feliz Día del Trabajador para todos ustedes. A disfrutar. Bueno, acá ya está la agrupación San Juan del paraje Marucha. Ya vino a acompañar también a predio El Relincho. Buen día, muchachos. Feliz Día del Trabajador. Acá estamos con la agrupación Los del Campos, del paraje El Porvenir, acompañando al amigo Marco Ojea. Buen día, muchachos. Feliz Día del Trabajador. Acá estamos con don Sandoval y don Zoilo, que están preparando el locro en predio El Relincho. ¿Cómo están? Buen día. Feliz Día del Trabajador. Están haciendo honor al trabajo. Oh, locro, qué viejo. Mira, vengan, vengan, que ya estamos esperando acá. Acá están los dos. ¿De qué hora están acá? De las seis ya. Oh, está por estar riquito esto, así que bueno. Gracias, gracias. Allá estamos también con los asadores que están armando a full. Miren, miren cómo está esto. Allá la estaca. ¿Cómo están? Buen día. Feliz Día del Trabajador. Gracias. Bueno, acá está llegando la agrupación Virgen de Itatí del Baraje de Soledad. Buen día, buen día, buen día. Feliz Día del Trabajador. Saludito para el amigo Areca Baine, que se encuentra presente. Gracias. Así, queridos amigos. ¡Grabación, grabación en vivo, en vivo! ¡J.M. Sonido! ¡Oh! ¡Felicitaciones! Un saludito grande para el profe Cáceres. ¡Oh! Y suena, y suena, y suena, y suena, y suena, esa señora. Y ahí va a seguir. Y muchos años han pasado, en voz de edad perdida. Era distinta la vida, cuando hasta el pueblo llegaba. Una guayna me esperaba, recostada a la tranquera. Era una flor quinceañera, que gané en una carrera. ¡Oh! ¡Ganteado compañero! Tus huesos blanquean de estar, y los recuerdos se van. ¡Cómo se fue esa pueblera! Y sonando, 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 en vivo. Y eso. A bailar, a bailar, a bailar. Música, música de corriente. ¡Oh! ¡Felicitaciones a las parejitas! ¡Ahí no vienen! Un saludo para los cantineros, para los asadores. Bueno, ¿qué están haciendo, no? Pero también, ¿sí? ¡Qué espectacular! Música, música de corriente. Música, música de corriente. Música, música de corriente. Música, música de corriente. A quien está llegando, ha perdido el relincho, ya arrancó la comilona, el locro, el asado también. Así que, el que quiera venir, estamos esperando acá. Música, música de corriente. Música, música de corriente. Música, música de corriente. Digo, de la mejor vestimenta de las damas. Se presta el día para una hermosa fiesta. Para que salga el sol. Preparadito todo el predio para la previa de vivienda. El baile, el zapateo. Solo hay que venir. Van llegando las primeras agrupaciones. ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Qué pasa, Brasil? ¿Todo bien, pa? Ahí está el famoso Antonio González. ¿Antonio González? ¿Cómo estás, baila?